Antes de comenzar a explicar el tema en sí, vamos a revisar algunos conceptos muy básicos de inmunología. Ya después llevarán esta materia y verán todos los detalles relacionados con la respuesta inmune, generación de anticuerpos, etc. Ahorita nada más para comprender los fundamentos de la técnica, vamos a revisar esto de manera muy rápida. Los antígenos son cualquier molécula de alto peso molecular capaz de suscitar o elicitar una respuesta inmunológica. Entonces, algunos antígenos pueden ser polisacáridos de muy alto peso molecular, incluso lípidos y ácidos nucleicos. Pero las moléculas que son más proclives a despertar una respuesta inmunológica son las proteínas. Y aunque en los seres vivos hablamos de todos estos otros compuestos químicos capaces de comportarse como antígenos, para el caso del Western Blot nos vamos a referir únicamente a las proteínas. Bueno, entonces lo que tenemos es que un antígeno es una proteína. Las proteínas sabemos que son moléculas muy complejas que tienen diferentes regiones. Así que realmente un antígeno no reconoce a toda una proteína, sino a una pequeña porción, a una pequeña región. Y a estas regiones mínimas que son reconocidas por un solo antígeno les llamamos epítopes. Entonces, lo que resulta es que un solo antígeno en realidad tiene muchos epítopes diferentes. Y cada uno de esos epítopes es reconocido por un anticuerpo diferente, como vamos a ver a continuación. Los anticuerpos son glicoproteínas globulares producidas por los linfocitos B. Son capaces de reconocer y de unirse de manera muy específica a un antígeno y de hecho, como ya lo comentábamos, a un epítope de un antígeno. También se les llama inmunoglobulinas, así que también las podemos ver abreviadas como IG. Y para comentar muy brevemente, pues son en realidad cuatro cadenas peptídicas que están unidas entre sí por puentes de sulfuro y adquieren esta forma de Y. Y como podemos ver en el esquema, la porción superior donde están estas estructuras en forma de bisagras es el sitio al cual se unen los antígenos. Los anticuerpos son producidos por todos los vertebrados. Se prefiere usar mamíferos para la generación de anticuerpos para ensayos in vitro, pero también es muy común usar, por ejemplo, anticuerpos producidos en pollos. Una respuesta inmune dentro de un animal en realidad consiste, bueno, son muchas las células que están involucradas, como ya se los explicarán en inmunología, pero si nos concentramos nada más en la cuestión de los anticuerpos, en realidad hay muchos tipos de anticuerpos que reconocen diferentes epítopes del mismo antígeno, como ya dijimos. Lo interesante es que cada tipo de anticuerpo es producido por una clona diferente de linfocitos B. En otras palabras, bueno, tenemos una clona, es decir, una célula original, un linfocito B, capaz de producir un tipo de anticuerpo. Entonces tenemos varias líneas celulares, es decir, varias clonas de linfocitos B produciendo cada uno a distintos anticuerpos que reconocen al mismo antígeno en diferentes epítopes. Cuando hay un reto inmunológico, cuando un animal se ve expuesto al antígeno, lo que ocurre es que estos linfocitos, que permanecen en números muy pequeños, se van a multiplicar. Entonces, por ejemplo, de la clona que tenemos representada aquí de color azul, este linfocito se va a replicar, va a generar muchas células hijas idénticas a él, y vamos a tener todo un estirpe, toda una clona del mismo linfocito B produciendo el mismo tipo de anticuerpos. Igual para los linfocitos que tenemos aquí representados en amarillo, rojo, verde, etc. Entonces, todo este conjunto de anticuerpos producidos por diferentes clonas de linfocitos y que reconocen a diferentes epítopes, es a lo que llamamos anticuerpos policlonales, porque provienen de varias clonas diferentes de linfocitos B. Ahora, también se generan y se utilizan anticuerpos monoclonales. Estos son un solo tipo de anticuerpo que reconocen únicamente a un epítope de un antígeno y son producidos por una sola clona de linfocitos B. Para obtener anticuerpos monoclonales, lo que se hace es inocular a un mamífero. Normalmente se usan ratones, a veces ratas. Los anticuerpos son producidos por la médula ósea, pero luego pasan al vaso para completar su proceso de maduración. Y es por ello que se toma el vaso de estos animales ya expuestos al antígeno para obtener a estos linfocitos B. Los linfocitos se fusionan con células tumorales, con células de mieloma. ¿Por qué se les ocurrió hacer eso? Bueno, porque los linfocitos se pueden cultivar in vitro, pero duran cuestión de días o algunas semanas vivos en cultivo. Y eventualmente, aunque les pongan soluciones nutritivas y se las estén cambiando, estén a una temperatura óptima, con un pH apropiado, etc., terminan por morir en muy poco tiempo. En cambio, las células tumorales son eternas. Mientras las tengan en las condiciones apropiadas y se les estén cambiando por medio fresco con nutrientes, estas células son inmortales. Pueden mantenerlas en cultivo durante años y años. Hay líneas celulares que ya tienen más de 20 años siendo cultivadas. Entonces, al fusionar estos dos tipos de células, las tumorales y los linfocitos B, obtenidos a partir del vaso de un animal, se obtienen hibridomas. Estas células son capaces de producir anticuerpos porque tienen la información de los linfocitos, pero también son líneas inmortales que pueden cultivarse eternamente si mantienen las condiciones apropiadas en cultivo. Bueno, estos hibridomas se colocan en cajas de Petri con medio apropiado, pero se pone una sola célula separada de las demás. Es decir, en una placa de Petri podemos tener varios hibridomas, pero van a estar separados de los demás. Entonces, en cada posición de la caja de Petri, como estamos viendo aquí en este esquema, por ejemplo aquí, lo que tenemos es una sola clona, bueno, en este caso de hibridomas provenientes de un linfocito. Y entonces, este grupito de células, que son una sola clona, van a producir un solo tipo de anticuerpo. Un anticuerpo que proviene de una clona, por lo tanto son anticuerpos monoclonales. Estos tienen muchos usos, no nada más se utilizan para ensayos, también se utilizan como terapia, pero eso ya lo revisarán ustedes en otra materia. Ahorita, nada más quería comentarles esto, porque para hacer Western Blood se pueden utilizar tanto anticuerpos policlonales, que son más fáciles de obtener, como anticuerpos monoclonales, que como pueden ustedes apreciar, llevan un proceso más largo, más caro, pero son mucho más específicos. Entonces, para ciertos experimentos de Western Blood se prefiere utilizar anticuerpos monoclonales. Bueno, ahora sí entrando en materia, para realizar un Western Blood primero se tiene que hacer una extracción de proteínas y después estas proteínas pueden ser utilizadas como extracto crudo o bien pueden llevar pasos extra de purificación dependiendo del protocolo que se está llevando, de la proteína que se quiera identificar finalmente y de la aplicación. En muchos casos, entonces es suficiente con un extracto crudo. Bueno, enseguida se hace una electroforesis desnaturalizante de proteínas, una electroforesis SDS-PAGE, que es la imagen que estamos viendo aquí. Nosotros al principio del semestre hicimos una, no nos quedó tan bonita como la de la fotografía, pero ustedes ya conocen más o menos el procedimiento. Se puede teñir con azul de Kumasi, pero normalmente para un ensayo Western Blood no se hace esto, no se tiñen las proteínas porque todavía nos queda mucho trabajo por avanzar. Lo que quiero que noten es que, bueno, aquí son diferentes muestras, una en cada carril. En el primer carril tenemos al marcador de peso molecular y como pueden ver ustedes, tenemos muchas bandas. Algunas se ven claramente definidas y hay otras regiones donde se ven barridos, que lo que en realidad tenemos ahí son muchas bandas muy pegaditas que no estamos alcanzando a diferenciar una de otra. ¿Por qué? Porque si esto se hizo a partir de un extracto crudo vamos a tener ahí decenas o cientos de proteínas diferentes, de diferente peso molecular, por eso va a estar migrando de manera diferenciada en el gel. Y podemos ver patrones del proteoma de la célula o del tejido del cual se obtuvieron estas proteínas, pero finalmente pues son geles difíciles de interpretar porque no tenemos bien separadas a las proteínas. Estos geles tienen sus funciones, pero si queremos identificar una proteína en particular no nos son suficientes, por eso se desarrolló el Western Blood. Bueno, enseguida lo que se hace, ya que se tiene en un gel de acrilamida separadas las proteínas por peso molecular, se hace una transferencia de proteínas a membrana, igual que como platicamos para el Southern Blood y para el Northern Blood. En este caso se pueden utilizar membranas también de nitrocelulosa o de PVDF. El aparato que se utiliza para hacer la electrotransferencia es el mismo, en proteínas usualmente sí se prefiere hacer una electrotransferencia para que sea más rápido y ahorrarnos o evitar un poco el riesgo de que las proteínas se vayan a degradar y después ya no podamos tener buenos resultados en el resto del ensayo. Bueno, como ya habíamos comentado, se arma una especie de sándwich en el que en medio se encuentran el gel de acrilamida con las proteínas y en contacto directo se pone la membrana. Alrededor de ello se colocan papel filtro a ambos lados, esponja, y el gel va a quedar orientado hacia el electrodo negativo, hacia el ánodo del aparato, y la membrana va a quedar hacia el polo positivo. Hay que recordar que se hizo una electroforesis desnaturalizante, SDS-Page, y por lo tanto tenemos a todas las proteínas cargadas negativamente. Así que necesitamos esta dirección de la corriente eléctrica para que una vez que se haga pasar el voltaje, las proteínas migren desde el gel, que está hacia el lado negativo, hacia el polo negativo, y se muevan hacia la membrana que está hacia el polo positivo. Bueno, después de hacer esto, se saca con cuidado de este cassette la membrana. Por cierto, la transferencia se debe hacer en condiciones frías, se puede hacer dentro de un cuarto frío, si hay disponibilidad de ello, y si no, en el mismo equipo de electrotransferencia se puede colocar por ahí estos empaques de gel que se puede congelar, o incluso hay quien mete la cuba del aparato de electrotransferencia dentro de un recipiente de una palangana de plástico llena de hielo para mantener las condiciones muy frías. Bueno, una vez que se hizo la electrotransferencia, se saca la membrana, la cual va a tener adheridas todas las proteínas, pero va a haber regiones de la membrana que van a quedar libres, donde no había ninguna banda, ninguna proteína, ni la que nos interesa, ni ninguna otra, van a quedar estos espacios vacíos. En este esquema tenemos representado a la membrana como esta línea azul que está por aquí. Esta sería nuestra proteína blanco, la que nos interesa identificar, y correspondientes a otras bandas distintas, pues vamos a tener por ahí otras proteínas. El problema son estos espacios en los que no hay pegadas ninguna proteína. Las proteínas se adhieren a la membrana por la afinidad que tienen con ella. Después de esto vamos a agregar anticuerpos que son proteínas. Entonces, si no hacemos nada con este asunto, lo que va a suceder es que cuando añadamos, agreguemos, perdón, los anticuerpos, pues sí, algunos van a reconocer a su antígeno, que es la proteína para la cual fueron diseñados, la proteína que nos interesa, la proteína blanco, pero otros se van a pegar de manera inespecífica a la membrana. No están reconociendo nada, nada más se están pegando ahí porque tienen afinidad por estos materiales. Entonces, lo que obtendríamos sería mucha señal de fondo, o en otras palabras, tendríamos una membrana toda manchada y no podríamos realmente detectar cuándo reconocieron los anticuerpos a la proteína para la que fueron diseñados, y cuándo no. Entonces, lo que se hace es bloquear con caseína de leche. Esto se encuentra, pues obviamente, en la leche y la manera más fácil y para controlar todas las condiciones en laboratorio es utilizar leche descremada en polvo, muy socorrida la de la marca Svelty, o también se puede usar albumina acérica bubina. Lo que va a suceder es que vamos a incubar esta membrana con una solución, ya sea con de leche descremada o de BSA, y estas proteínas de leche o de albumina se van a pegar en todos los sitios libres de la membrana, la van a bloquear. Así que cuando añadamos los anticuerpos, estos no se van a poder pegar a la membrana porque ya está toda ocupada. Lo único que van a poder es pegarse a la proteína blanco, al antígeno para el cual están programados a reconocer y a unirse, si es que lo encuentran. Si no está presente esta proteína, pues los anticuerpos sencillamente no se van a poder adherir. Bueno, entonces el primer paso una vez que se completó la electrotransferencia es bloquear la membrana con proteínas inespecíficas, es decir, proteínas que no van a ser reconocidas por los anticuerpos que vamos a usar. Una vez que está bloqueada la membrana, vamos a incubar con el primer anticuerpo. Se prepara en una solución buffer y se deja en agitación continua durante una hora a 37 grados centígrados porque les decía que generalmente estos anticuerpos se producen en mamíferos. Lo que se hace es que ustedes tienen su proteína de interés aislada, purificada, la inyectan a uno de estos animales, por ejemplo a un conejo. Hay que hacer varias inoculaciones a diferentes tiempos, normalmente es a los días 1, 7 y 14, para que el animal monte una respuesta inmunológica, forme anticuerpos, después se le saca la sangre, se centrifuga para obtener el suero y ya a partir del suero se purifican los anticuerpos para quedarnos nada más con los que reconocen a la proteína de interés. Entonces vamos a suponer que en este caso estos anticuerpos primarios diseñados o más bien desarrollados por un animal para reconocer a la proteína que nos interesa fueron producidos en un conejo. Nos les decía que se deja incubando una hora y al finalizar se quita, se tira la solución con el anticuerpo y se lavan varias veces, entre 3 y 5 veces, para remover el exceso de anticuerpo. Estos lavados son tan importantes como la propia incubación. Si no quitamos bien los anticuerpos, entonces se van a quedar por ahí y nos van a dar falsos positivos. Enseguida se incuban con un segundo anticuerpo. Si les decía que en este ejemplo hipotético, que es bastante común, obtuvimos el primer anticuerpo de un conejo, entonces el segundo anticuerpo va a reconocer al primero y lo que necesitamos es que sean anticuerpos anticonejo, mejor dicho, anti-anticuerpos de conejo. Estos segundos anticuerpos ya no necesitamos hacerlos específicamente, venden comercialmente anticuerpos anticonejo, antipollo, anticabra, anticaballo, entonces nada más se compran de acuerdo con el animal donde se hayan desarrollado los primeros anticuerpos. Este segundo anticuerpo también tiene conjugada una enzima que una de las más utilizadas es la peroxidasa del rábano. Otra es la fosfatasa alcalina. Bueno, vamos a incubar otra vez una hora con agitación continua a 37 grados centígrados para dar tiempo que este segundo anticuerpo reconozca y se pegue al primer anticuerpo. Aquí habría que resaltar que si no está la proteína blanco en esa muestra, en ese extracto de proteínas original, el primer anticuerpo no haya donde pegarse y cuando hacemos los lavados se remueve por completo. Cuando ponemos el segundo anticuerpo, si no hubo proteína y el primer anticuerpo no se pudo pegar, entonces el segundo anticuerpo tampoco se pega, tampoco se adhiere y cuando hagamos los lavados, que también tienen que ser muy exhaustivos, pues vamos a barrer con todo el anticuerpo. Si existió, si hubo presencia de la proteína, entonces el primer anticuerpo se adhiere, el segundo anticuerpo también se adhiere y con los lavados solo vamos a remover el exceso de anticuerpo que no encontró a dónde unirse. Bueno, una pregunta que puede surgir aquí es ¿por qué se usan dos anticuerpos? ¿Por qué no nada más utilizamos uno? En este esquema estamos viendo que hay un segundo anticuerpo unido a un primer anticuerpo, pero en realidad lo que ocurre es que varias moléculas del segundo anticuerpo se unen a una molécula del primer anticuerpo, lo que nos amplifica la señal. Entonces, si usamos un solo anticuerpo, pues vamos a tener un anticuerpo reconociendo a una molécula del antígeno o incluso a dos moléculas del antígeno. Con el segundo anticuerpo vamos a tener varias moléculas de anticuerpo número dos adheridas al anticuerpo número uno, lo que nos multiplica la señal y la hace más fácilmente detectable. Además, si tenemos dos pasos de identificación y unión, la prueba es más específica y hay menos riesgo de que tengamos falsos positivos o falsos negativos. Bueno, el último paso es incubar la membrana con el sustrato apropiado. Para la peroxidasa del rábano se pueden utilizar varios sustratos distintos. Los que más se usan son la diaminovencidina que se abrevia como DAB o DAB y la tetrametilvencidina que se abrevia como TTB. Cuando las colocamos en contacto con la peroxidasa del rábano que está conjugada con el segundo anticuerpo, el sustrato va a ser modificado por esta HRP y va a haber un cambio en la coloración. Vamos a observar manchas púrpuras en las zonas donde está pegado el segundo anticuerpo y donde hubo un cambio de coloración con el sustrato. Eso es lo que más se utiliza, pero últimamente también se está utilizando otro tipo de sustrato que es el luminol. Sobre este también actúa la peroxidasa del rábano y este produce luminescencia, solo que esta se genera y decae en un minuto. Así que comercialmente se venden mezclas potenciadas en las cuales nos venden el luminol junto con un potenciador o enhancer que como son patentadas pues la mayoría de las veces no nos dicen de qué se trata qué es ese potenciador pero lo que hace es extender la señal luminosa. El luminol solo les decía que solo la produce por un minuto y con estos potenciadores se pueden alcanzar varias horas incluso algunos fabricantes como BioRat dicen que con su mezcla se obtiene una señal luminosa que dura hasta por 24 horas. Bueno, al emplear estos sustratos que generan luminescencia se conoce como SL que es quimio-luminiscencia potencial. en este caso se utiliza también papel radiográfico que se pone en contacto con la membrana y donde haya quimio-luminiscencia se va a velar el papel y vamos a tener por ahí esas manchas negras típicas de los autoradiogramas. No se está utilizando radioactividad pero también se los llaman autoradiografías. O bien hay equipos especiales para detectar luminescencia y pues esa sería ahora sí que la versión más fácil más rápida y más práctica pero más cara porque hay que comprar el equipo para detectar esta quimio-luminiscencia. Entonces lo que les estoy mostrando aquí es una fotografía de un gel de poliacrilamida después de haber realizado la electroforesis y lo que estamos viendo son un montón de bandas que corresponden a todas las proteínas que contenía la muestra. Para lo que queremos el Western Blood es para identificar proteínas específicas utilizando estos anticuerpos. No quiero ver ya sé que hay muchas proteínas ahí decenas o cientos de proteínas diferentes de diferente peso molecular pero lo que quiero saber es si una proteína de interés que puede ser por ejemplo en el caso de la tecnología del ADN recombinante si yo hice una transformación genética de una planta o de un animal y quiero saber no solo si el gen está presente que eso lo puedo hacer mediante PCR no solo saber si se está transcribiendo que lo puedo hacer con un Northern Blood sino que si necesito saber si en realidad se está expresando y si en realidad se está produciendo la proteína recombinante pues puedo usar un Western Blood lo que vería en este caso en una autoradiografía o bien en la propia membrana estas manchitas que se ven negras se verían más bien de color morado esto que está por aquí esto ya solamente estoy viendo esas proteínas de interés que les decía pueden ser por ejemplo proteínas recombinantes generadas en un organismo genéticamente modificado o bien también se puede utilizar con fines de diagnóstico para detectar proteínas del patógeno o con mucha frecuencia para detectar anticuerpos producidos por el hospedero contra un patógeno seguramente han escuchado que la prueba para detectar el VIH es una ELISA y también seguro ya saben más o menos que es una ELISA es todo lo que platicamos se usan dos anticuerpos lo único que no se hace es la electrofores y la transferencia membrana esa es la prueba presuntiva quienes dan positivo para la prueba ELISA se tienen que realizar una segunda prueba confirmatoria y esa segunda prueba es justamente un western blot lo que detectan tanto con la ELISA como con el western blot no son las proteínas del VIH sino los anticuerpos que la persona infectada produce una vez que el virus ha entrado a su organismo y ha despertado esta respuesta inmune no solo se hace para VIH se hace para otras enfermedades incluso se utiliza para detectar enfermedades en ganado en plantas y bueno ahora sí que también es una herramienta que tiene muchas aplicaciones siempre que necesiten identificar la presencia de una proteína específica lo pueden hacer mediante varios ensayos inmunológicos ya los mencioné por ejemplo la ELISA hay por ahí algunos otros derivados pero el plus que les va a dar el western blot es que como viene de una electroforesis además de saber que su anticuerpo reconoce esta proteína van a tener una segunda información muy valiosa que es el peso molecular de esa proteína enseguida vamos a ver un video para que puedan ver cómo se lleva a cabo esto en un laboratorio la presentación powerpoint está el link para este video lo pueden ver completo yo se los voy a poner a partir de la transferencia a la membrana me estoy brincando lo que viene al principio que es todo el protocolo de extracción de proteínas y la electroforesis en gel de poliacrilamida ustedes lo pueden revisar por su cuenta si gustan nosotros vamos a partir de la transferencia a la membrana va a ser mediante electro transferencia entonces bueno lo que están haciendo es preparando todos los componentes de este procedimiento bueno esa sería una cámara de electroforesis vertical y ahí tienen el gel de acrilamida el cual separaron las proteínas como van a ver ahorita hacen una pequeña muesca para marcar la orientación del gel porque luego es muy fácil que uno se confunda cuál es el derecho cuál es el revés y ya es difícil darle seguimiento en qué carril estaba cada muestra nunca hay que dejar que se seque el gel entonces siempre hay que mantenerlo sumergido en el buffer apropiado esto es lo que se necesita para la electro transferencia el casé de esponjas papel filtro una membrana de nitroceluloso de PVDF y esto se sumerge en etanol o en metanol para activar la membrana si es en metanol hay que recordar que es tóxico y se absorbe por la piel así que no hay que tocarlo y además tampoco debemos tocar las membranas con las manos siempre se utilizan guantes se manipulan con forceps ese es el cassette y lo que están haciendo es una electro transferencia en condiciones húmedas hay otras que son en condiciones semisecas esto es lo más frecuente y entonces todo tiene que estar siempre hidratado y bueno se va colocando como ustedes vieron esponja papel filtro arriba del papel filtro se puso el gel justo encima del gel va la membrana ya húmeda y activada y después van a colocar más papel filtro otra esponja y con el rodillito le van a sacar las burbujas de aire si no hay rodillo pues nos las ingeniamos con una pipeta de vidrio que haga las veces de rodillo esto debe de quedar bien apretado el diseño está justo para eso y se coloca dentro de ese aparato de electro transferencia como les decía se tiene que mantener en condiciones frías ahí están usando un gel congelado pero pueden meter toda la todo este cuba para electro para electro transferencia en un recipiente de plástico más grande con hielo o se pueden ir a un cuarto frío a hacer este procedimiento se aplica el voltaje que en este caso no va a ser de arriba a abajo sino de un lado hacia el otro para que las proteínas migren desde el gel hasta la membrana manteniendo el patrón de bandejo bueno enseguida se va a hacer ya el inmunoensayo como tal se remueve todo con cuidado y ahorita pues ya en el gel no quedó nada que nos interesara el gel de poliacrilamida se desecha y con lo que nos quedamos trabajando es con la membrana se enjuaga con agua y a veces lo tiñen con rojo ponzo nada más para verificar que las proteínas si se hayan transferido a la membrana y ya que vieron que si se transfirió ahorita van a ver ustedes las bandas hay que lavar bien la membrana para eliminar todos los restos de colorante entonces esto es nada más para verificar pero luego hay que volver a quitar el rojo ponzo ahí están todo el montón de proteínas y de colores vemos a los extremos los marcadores de peso molecular bueno después se bloquea con una solución lo más usado es de leche descremada en polvo es una manera bastante fácil y barata de hacer el bloqueo la única restricción es que si están usando cierto tipo de anticuerpos fosforilados ahí si no deben usar caseína porque les va a dar les va a generar ruido porque tiene mucho fósforo entonces en ese caso la opción es usar BSA que es un poco más caro hay que comprarla ahora si que la leche descremada pues van al super y la compran muy barata la BSA hay que comprarla a una a un laboratorio un laboratorio comercial y nos sale un poco más caro bueno después de bloquear hay que enjuagar con buffer ahí dice es un buffer TBST es un buffer de fosfatos todos los enjuagues son importantes y después se agrega el anticuerpo primario o el primer anticuerpo como pueden ver ustedes está la solución de color blanca entonces se usa la misma solución con leche descremada en esa misma se diluye el anticuerpo y en este caso lo van a incubar durante toda la noche eso tiene que ser en frío entonces bueno pues ahí se las ingenian como pueden hay quien tiene cuartos fríos a su disposición y ahí mantienen este equipo y si no pues bueno una solución es meterlo al refer en otros casos se puede hacer la electrotransferencia como les decía perdón la incubación con el primer anticuerpo durante una o dos horas a 37 grados centígrados eso depende de pues las condiciones específicas del anticuerpo entonces tienen que probar su anticuerpo para ver si funciona esta incubación corta de una o dos horas a 37 grados si no pues hay que ver la otra opción que es toda la noche pero hay que garantizar que sea 4 grados centígrados bueno se tira la solución con el primer anticuerpo y se hacen varios lavados los decía mínimo 3 idealmente 5 5 minutos cada uno para eliminar todo el exceso de anticuerpo todo lo que no se haya pegado todo lo que no se haya adherido a la proteína blanco para evitar tener por ahí ruido o que nos den falsos positivos después se pone el segundo anticuerpo igual se prepara en esta misma solución de leche descremada eso que agrega con la micropipeta es justamente el anticuerpo y pues igual otra vez se va a incubar en este caso si le van a dar una hora temperatura ambiente es mucho mejor hacerlo a 37 grados centígrados y al final también hay que hacer otra vez entre 3 y si se puede mejor 5 lavados para remover todo el exceso del segundo anticuerpo y este segundo anticuerpo como ya decíamos está conjugado con una enzima ahorita probablemente la más utilizada es la peroxidasa del rábano que se abrevia como HRP y en este caso nos van a mostrar cómo hacen una detección por luminescencia entonces pues lo único que tienen que hacer es agregar el sustrato apropiado ese lleva luminol y algún agente potenciador normalmente esto se lleva unos 15 minutos eso ya depende de de la solución reveladora que hayan comprado hay que seguir las indicaciones del fabricante y bueno finalmente sacan la membrana nada más lo escurren el exceso de líquido porque no hay que secarla completamente no hay que dejar que se seque del todo y normalmente bueno aquí tienen una lamina de de plástico puede usar uno cualquier bolsa de plástico que tenga la mano se sacan las burbujas para poder visualizar bien y en este caso no están usando las autoradiografías sino que tienen un equipo que detecta la luminescencia y este bueno ya les captura la imagen está acoplado a una computadora y ya obtienen la fotografía de la membrana ya revelada con los dos anticuerpos y con el sustrato apropiado aquí lo que corrieron fue un experimento en el que solamente utilizaron una una proteína o una muestra de proteínas hicieron diferentes diluciones por eso estamos viendo que de izquierda a derecha las bandas van disminuyendo de 25 12 6 3 microgramos entonces va disminuyendo la intensidad así que como se podrán imaginar el western block también puede ser semi cuantitativo para darnos una idea de la concentración de la proteína no solo de su presencia aquí vuelve a verse la banda engrosada pero porque otra vez pusieron la máxima concentración 25 y otra vez iniciaron con el gradiente hasta llegar a 3 microgramos y también les comentaba que tenemos este marcador de peso molecular que ya lo venden de manera que también presente luminiscencia aunque no reacciona con los anticuerpos desde luego y entonces tenemos este segundo dato que es el peso molecular de la proteína y así es como se hace un western block de manera la proteína